6 cosas que no sabías de los Shulkers Especiales y bonito y pues dije ¿Por qué no les traigo unas curiosidadesitas? Ya que pues me imagino que no muchos Conocen este move hermoso Pero pues está muy épico ¿no? Recuerden que si quieren pues más videos De estos vamos a ver si podemos llegar al reto De este video que vendrían siendo 2000 me gusta señores Que apoya bastante al canal y no cuesta Nada y pues les puedo seguir trayendo videos como Este y pues también me pueden comentar Ahí abajo de que quieren que sea el siguiente Video pues de curiosidades De alguna cosa de Minecraft que tengan en mente Vamos a ver que hace este Pequeñín Puedes destrozar sus proyectiles de la misma manera En la que destrozarías los proyectiles de un Ghast Es decir tienen que venir hacia ti directamente Si están de lado no los puedes destrozar Los Shulkers se pueden teletransportar Una vez que los has atacado Y si no destroza los proyectiles del Shulker Va a ser muy complicado llegar a matarlos Debido a que pues te van a estar elevando constantemente Pues bueno ahorita vamos a ver si conseguimos que se teletransporte Son muy peligrosas estas criaturas No importa si estás en modo pasivo Los Shulkers como quiera te van a estar atacando Y como quiera te van a hacer daño Como pueden ver ahí estamos en pacífico Y me está matando El nombre de Shulker es un nombre acortado de Shell Lorker Que vendría significándose más o menos como un cuidador con defensa Un cuidador con una caparazón O una cáscara o una concha En la cual pues se cubre Esto es algo un poco curioso y divertido Si los Shulkers los encierras Y luego pues les pones un pistón Así en su cara Y pues lo activas Se van a teletransportar automáticamente Es decir no los vas a poder aplastar a los pobrecitos Entonces Si a los Shulkers les disparas flechas de corta distancia Mientras está su caparazón cerrado No les va a hacer ni siquiera daño Y si te van a regresar las flechas en la cara Y te van a hacer daño Obviamente pues ya cuando se abra su caparazón Ya les empiezas a hacer daño Pero como pueden ver Se me regresan todas en la cara Bueno amigos Este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya encantado De a ver si así no se les olvide apoyarme con un me gusta Ya saben que ayuda demasiado al canal Y no cuesta nada What the fuck Esto es una locura Y bueno aquí les dejo mis redes sociales Para aquellos que me quieran seguir Ya saben que el Instagram Es la última red social que he sacado Y pues ahí saco imágenes de mi vida real De vez en cuando Para aquellos que me quieran estalquear un poquito más What the fuck Creo que se están peleando entre los Shulkers Se están matando entre ellos Esto es una locura Nos vemos en el siguiente video Amiguitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!